Buenas tardes a todos, o buenas noches ya, muchas gracias por estar presentes, compartiendo una nueva reunión de la Fundación Atlas, en este caso con un tema que preocupa a todo el planeta, y es la situación de Ucrania, Rusia, y las implicancias para la libertad del planeta, las implicancias también para la Argentina, y tenemos el honor de contar con un increíble experto en la temática internacional, que es Jorge Castro. ¿Cómo estás Jorge? ¿Qué tal Martín? ¿Cómo están ustedes? Encantado. Muy bien, y muchas gracias por esta posibilidad de conversar con vos justo en este día tan importante para la situación tan crítica que estamos viviendo, estamos en días clave, parece un retorno de la Guerra Fría, en algún sentido, parece, digamos, una, por otro lado vemos otra cuestión como una especie de rebelión de algunos de los BRICS, estos países que eran pobres y que se están recuperando económicamente, como Rusia, como China, y que están desafiando el liderazgo de los países occidentales tradicionales, y te pregunto, para tener tu visión en este sentido, ¿cómo ves la situación actual de Ucrania, Rusia, y qué riesgos tiene el planeta en estos momentos? Bueno, en el día de hoy ha habido un acontecimiento clave en la crisis ucraniana, con la decisión del presidente Vladimir Putin de Rusia de reconocer a las dos repúblicas de lengua rusa situadas en el este de Ucrania, en la región de Donbass, lo que ha hecho esta misma tarde. Al mismo tiempo, el presidente Vladimir Putin ha ordenado a las Fuerzas Armadas rusas intervenir en la región de Donbass, a la que considera que está siendo objeto de un ataque de parte del ejército ucraniano, para garantizar la seguridad de esta región en la que habitan aproximadamente 2 millones de ciudadanos rusos. Esta es la situación actual, es una novedad de enorme importancia, porque implica un hecho nuevo en esta crisis, que es la mayor crisis del sistema de seguridad internacional desde el fin de la Guerra Fría en 1991, y que afecta de manera directa al conjunto de los países europeos, y dado las características únicas que tiene Rusia en el sistema internacional, es el país más extenso del planeta, tiene una superficie territorial de 17.5 millones de kilómetros cuadrados, se extiende desde el Báltico hasta el Pacífico, el 40% del territorio ruso es europeo, el 60% asiático, lo que esto significa es que Rusia, al mismo tiempo que es una potencia nuclear e integrante del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas, es un país decisivo en términos de seguridad en lo que se refiere tanto al continente europeo como al continente asiático. En este sentido, es que en el día de hoy ha habido estos acontecimientos nuevos, que son un indicio de un agravamiento notable de la crisis, en donde todo lo que parece estar en juego, es a partir de un extenso discurso, extremadamente pensado y elaborado del presidente Vladimir Putin, que ha tenido lugar hoy ante el Consejo de Seguridad de la Federación Rusa, lo que queda en pie como salida posible de esta crisis, sin que se derive en un enfrentamiento de carácter bélico, es que lo que sucedió el lunes de la semana pasada, esto es, el hecho de que el presidente Vladimir Zenitsky, presidente de Ucrania, haya reconocido que el intento de Ucrania de incorporarse a la OTAN es un sueño imposible, cosa que ha sido corroborada en el mismo acto que compartía con el canciller alemán, Olaf Scholz, que dijo que el ingreso de Ucrania a la OTAN no estaba en la agenda de la organización internacional, y por lo tanto no era ni podía ser motivo de agravamiento del conflicto actual que existe en relación a la actitud de la Federación Rusa. Estos son los términos en que se presentan al día de hoy la cuestión de la crisis ucraniana, que tiene una importancia crucial, porque lo que está en juego, por decisión del presidente Vladimir Putin y de la Federación Rusa, lo que está en juego es el comienzo de una discusión con Estados Unidos y con la OTAN sobre la necesidad de realizar un replanteo, una revisión del orden de seguridad internacional existente en Europa y en el mundo a partir de la caída de la Unión Soviética en 1991. Esta es la cuestión en que se presenta esta crisis internacional de extraordinaria envergadura. Muy claro, y estaba viendo algunos datos antes de charlar, por ejemplo, que el PBI de Rusia entero es la mitad del PBI de California. Tiene un ingreso per cápita cercano a 10.000 dólares, digamos, pero la pregunta es, es un país no desarrollado en términos técnicos, pero esto puede no ser suficiente para tener una capacidad de extorsión a todo el planeta, porque a medida que hay armas de destrucción masiva, el dinero deja de ser tan relevante, en términos, si todos nos podemos destruir a todos. En este sentido, Rusia es consciente y que hay apoyo político dentro de la Rusia de Putin. Algunas encuestas dicen que hablan del 8% de apoyo, y si es relevante este apoyo político también, o no, dentro del régimen político ruso. Respecto al primer punto de tu planteo, Martín, el papel de Rusia en la economía mundial lo da el hecho siguiente. Es el principal productor y exportador de energía del sistema mundial. Las reservas de gas y de petróleo de Rusia son superiores al conjunto de las reservas de gas existentes en Medio Oriente. El nivel de reservas que tiene Rusia hoy en el Banco Central supera los 560.000 millones de dólares. Es el resultado del hecho que está a la vista, históricamente que está a la vista, que es el que el mundo experimenta un nuevo superciclo de los commodities, con un precio del petróleo que ya supera los 97 dólares el barril y que se aproxima a superar el récord histórico de los 100 dólares el barril. Rusia es uno de los países del mundo más beneficiados por este precio récord de los commodities y en primer lugar de los recursos energéticos, petróleo y gas. Hay que tomar en cuenta con respecto al significado que tiene la provisión de petróleo y de gas de Rusia. Hay que ver lo que significa esto en la relación con la Unión Europea. Rusia es responsable de la provisión de más de 40% del gas que requiere la demanda de los 27 países de la Unión Europea. En el caso específico de Alemania, la relación aumenta. Rusia es responsable de más de 60% de las necesidades energéticas de la República Federal. En otros términos, el papel de Rusia es absolutamente clave en lo que se refiere a la demanda energética de la Unión Europea y por lo tanto de la economía de los países europeos. No es solo su potencia nuclear, la potencia nuclear, lo que le otorga relevancia internacional. Hay que tener en cuenta las dimensiones de su país, los recursos naturales que hay en Rusia no existen en ninguna otra parte del mundo, ante todo en materia energética. Y en los últimos cinco años, Rusia ha firmado cuatro acuerdos de provisión de energía, petróleo y gas con la República Popular. El último de esos acuerdos está destinado a construir un gasoducto de 5.500 kilómetros de extensión que vincula los yacimientos de gas de Siberia con el eje de la demanda china energética. China es el principal importador de energía del mundo, es el principal importador de petróleo del mundo. China importa 13 millones de barriles de petróleo por día. Y ahora Rusia, por el acuerdo que existe entre el presidente Xi Jinping y el presidente Vladimir Putin de Rusia, se aproxima a ser el gran proveedor de energía de la República Popular. Ahora, hasta ahora, el principal proveedor de energía de China son los Estados Unidos. China acaba de firmar con los Estados Unidos un acuerdo para la provisión de gas líquido de 20 años de extensión, que es el más extenso y el de mayor número de unidades de gas líquido, de provisión de gas líquido que recorre la historia del capitalismo desde la revolución industrial en adelante. En otros términos, acá lo que hay es una visión estratégica común de la cual surge un acuerdo de fondo entre Rusia y la República Popular China. Y la ubicación de Rusia hay que colocarla en estos términos. Es el principal proveedor de energía del sistema mundial. Su nivel de reservas está por el orden de los más de 560 mil millones de dólares. Es el séptimo nivel de reservas en el mundo en el Banco Central de Moscú. Esto es lo que le otorga a la Federación Rusa su importancia en el plano internacional, sobre todo en el plano de la economía global. Es el principal proveedor de energía de la Unión Europea donde cumple un papel absolutamente crucial desde el punto de vista estratégico. Y te consulto en términos de qué Rusia tenemos frente a nosotros hoy. ¿Es una Rusia totalmente distinta a la Rusia, a la Unión Soviética? ¿Una Rusia en términos, por ejemplo, de libertad económica, libertad política, institucional? ¿Es una Rusia, digamos, que tiene libertades civiles y políticas? Lo que hay que tomar en cuenta es lo siguiente. En el año 1991, cuando cayó la Unión Soviética, cayeron dos sistemas de poder. No uno, dos. Por un lado, el régimen soviético se desplomó, estalló internamente. De esa manera cayó el régimen fundado 74 años antes por Lenín y que le había permitido a Rusia ganar la Segunda Guerra Mundial. Al mismo tiempo, la gravedad de la caída de la Unión Soviética fue de tal magnitud que acarrió también la desintegración del Estado ruso creado por la dinastía de los Romanov en el año 1612. El papel histórico de Putin hay que evitar subestimarlo en todo sentido, porque el papel histórico de Putin es haber logrado reconstruir el Estado ruso en los primeros 15 años de gobierno que son los que se desarrollaron desde 2000, 2001 hasta 2015. En el transcurso de ese periodo, desde la caída de la Unión Soviética, colapso del Imperio Ruso fundado por los Romanov en 1612, hubo un inmenso espacio vacío de poder en todo el territorio de lo que actualmente es la Federación Rusa. Este espacio vacío de poder ha sido ahora reconstruido a través de la acción de esta figura que en términos de la historia rusa es extremadamente importante que es Vladimir Putin. Perfecto. Y en este marco ¿cómo se entiende la visita de un presidente procapitalista pro Estados Unidos como Bolsonaro a Putin? que es bastante no sé si no es contradictoria pero por lo menos hace ruido en un enfoque ortodoxo tradicional que dice si soy amigo de Estados Unidos no visito no me acerco a Putin sin embargo en estos últimos días estuvo cerca de uno de sus principales clientes. En la última en los últimos diez días son siete ocho nueve los jefes de Estado y de gobierno europeos que se han dirigido a Moscú para entrevistarse con Putin claramente la importancia de la relevancia internacional de Vladimir Putin ha crecido significativamente con motivo y en ocasión de esta crisis de envergadura en el sistema de seguridad internacional que es la crisis ucraniana. no son sólo entre esos que han visitado y se han entrevistado en Moscú con Vladimir Putin hay dos presidentes sudamericanos que lo han hecho uno es el presidente Jair Bolsonaro de Brasil como vos lo mencionas y el otro es el presidente de la Argentina Alberto Fernández que en el viaje que hacía al mismo tiempo dirigiéndose a China viajó especialmente a Rusia para entrevistarse con el presidente Vladimir Putin en definitiva la importancia internacional de Rusia y sobre todo la importancia internacional del liderazgo de Vladimir Putin ha crecido significativamente con motivo y en ocasión de esta crisis sobre la relación con Ucrania la OTAN y los Estados Unidos. Y para terminarte consulto ¿cómo definiríamos hoy el poder en el mundo? ¿donde estamos ante un mundo ya marcadamente multipolar oligopolar unipolar? El sistema capitalista en el siglo XXI es un sistema absolutamente integrado por la revolución de la técnica lo que esto implica es que es un sistema donde en la estructura de poder ha perdido ha perdido toda relevancia al poder militar lo que verdaderamente importa es el dominio la capacidad de dominar las tecnologías de avanzada de la cuarta revolución industrial que es la actual la actual en la historia del capitalismo es la cuarta revolución industrial esta cuarta revolución industrial donde está el eje del poder en el mundo de hoy está encabezada por dos países unos Estados Unidos y el otro es la República Popular China en otros términos el sistema en cuanto sistema de poder el mundo de hoy está representado por dos superpotencias que son los Estados Unidos en primer lugar y la Federación y la República Popular China luego a esta República Popular China ahora en los últimos diez días ha habido un acuerdo completo en términos de visión global de los acontecimientos y de las tendencias mundiales con la Federación Rusa que encabeza Vladimir Putin estos son los dos grandes centros de poder en el mundo de hoy que son por un lado los Estados Unidos y por el otro la República Popular China asociada hoy no en términos de alianza militar no está allí el poder en el mundo sino en términos de compartir ante todo la provisión de energía de la Rusia hacia China y luego por el crecimiento notable de la capacidad de dominio de las tecnologías de vanguardia del capitalismo del siglo XXI que ha adquirido por sus propios esfuerzos la República Popular China Jorge muchísimas gracias por esta posibilidad de charlar con vos de disfrutar de tu opinión tu conocimiento y clarificar una situación donde juegan tantos factores dinámicos y tenemos que tener visiones multidimensionales para comprender estos fenómenos la económica la política la social y culturas distintas y los recursos estratégicos que tiene cada jugador en este juego tan complejo que vos comunicás con tanta claridad bueno muchas gracias por invitarme bueno un gran abrazo y agradecemos a todos los que nos han seguido y esta entrevista va a estar en segundos publicada en Facebook ya no live y en un rato en todas las redes sociales de Fundación Atlas un gran abrazo para todos muchas gracias nuevamente Jorge hasta luego gracias hasta luego